Para mí, si no fuese yo como soy, si no fuese yo perseverante frente a tanta oposición, bueno, no estaría aquí, pero cuando enfrento estos desafíos me pongo a pensar, bueno, dejamos el tren hasta Tulum, o sea, Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum y el nuevo aeropuerto y el tramo, que son dos, Tulum, Chetumal y Chetumal, Escárcega, dejamos el proyecto, porque son muchos obstáculos, pero ¿cómo voy a aceptar eso? Si precisamente en Quintana Roo, donde más se necesita es de Tulum a Xpujil, a los límites con Campeche, porque son dos Quintana Roo, el Quintana Roo del Norte, de la Riviera Maya y de Cancún, y el Quintana Roo de Felipe Carrillo Puerto, de Morelos, que es uno de los municipios más pobres, no sólo de la península, sino del país. Es Bacalar, es Otompeo Blanco, es Xpujil. Podría decir, a ver, para qué me fatigo más, es que es a Palenque, esto ya va avanzado, en términos generales ya llevamos como un 70 por ciento, 65, 70, ya estamos haciendo los trenes, todo esto, aquí no hay problema, aquí es donde tuvimos el problema, de aquí a aquí, porque aquí está, ya habíamos dicho, aquí está el dinero. Bueno, pues ya lo resolvimos, nos atrasamos con los amparos, pero ya se resolvió. Y aquí ya se empezó a construir el nuevo aeropuerto. Entonces, podríamos decir, hasta aquí, aquí además es doble vía, todo esto es eléctrico. Imagínense el ahorro en gases que se van a evitar, porque no se va a utilizar diésel, sino son trenes eléctricos, pasajeros y carga, lo que vamos a ahorrar de contaminación. Desde aquí todo es eléctrico, todo. El proyecto es eléctrico hasta acá, pero porque ya amenazando, ¿no? Además, unos que aprovecho para mandarles el recado, unos de por aquí que quieren, ah, sí, te dejo pasar, pero me vas a dejar la reserva, me vas a dejar que yo fraccione la reserva. Les mandé a decir, ¿y de qué quieren su nieve? Tú conoces bien eso porque has estado trabajando aquí, ¿sí? Entonces, me están condicionando, les dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva. No, no, no. Entonces, si yo no fuese terco, perseverante, diría hasta aquí. Y de aquí para acá, ya no, queda como proyecto. Pero precisamente de aquí, aquí que es la raya de Quintana Roo con Campeche, es donde hay más abandono, más pobreza. Y aquí está nada más y nada menos que Calakmul, que cuando se conozca Calakmul, pues es conocer una maravilla de arte y de cultura mundial. única. Entonces, pues no me voy a dar por vencido. Y aprovecho también para mandarles el recado a los de aquí. Aquí tiene indebidamente, aquí está Punta de Pájaro, vamos a hablar de política también, también. Porque todo esto está vinculado. Aquí tiene una casa Roberto Hernández. Con pista aérea y todo. Con pista de aterrizaje. Sí. En la reserva. Sí. Cuando gana el presidente Fox, nada más que ahora anda dedicado a otras cosas, se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández. Sí, ya eso lo dieron otros. Nosotros no. Ya esto no puede. Esto tiene que cuidar. Son humedales de alto valor biológico, de flora, de fauna, y se tiene que cuidar. Pero así está lo del tren. Bueno, ahí en la parte de Tulum, precisamente en el ejido Pino Suárez, Roberto Hernández tiene como asignadas como tal vez unas 50 parcelas como ejidatario, a pesar de ser banquero y tener esa casa. Pero bueno, está interesantísimo el tema. Eso ya lo hemos dicho aquí. Salinas, esto es para los jóvenes. Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución. No hubo las protestas que hay ahora y puso las tierras ejidales al mercado y ahora grandes banqueros, grandes empresarios son ejidatarios con miles de hectáreas porque compraron las tierras que antes no se podían vender, el ejido no se podía vender. Lo convirtieron en mercancía y entonces hay quienes tienen miles de hectáreas en todo el país y eso es lo que se conoce como neoliberalismo, que nosotros, porque esto ya desgraciadamente sucedió, le llamamos neoporfirismo, porque fue lo que sucedió en la época de Porfirio Díaz. Esta isla está aquí Sí, Isla Blanca, ¿no? Ah, no, Cozumel. 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 Era del hermano, del maestro, Justo Sierra, concesionada por Porfirio Díaz. Y esos terrenos nacionales también eran de un hijo de Bernardo Reyes también en el Porfiriato. Y para despojar a los indígenas, aquí está Acumal, este pueblo lo quemó Victoriano Huerta antes de la quincena trágica, porque mandaban a los militares a formarse reprimiendo indígenas mayas, como los mandaban a los pueblos yaquis y a todo el país para quitarles las tierras. Entonces, concesionados, compradarias de javones, y la que bró tosse se se hace a as